En este camino de cuidarte, de cuidarnos y buscando nuevas estrategias para estar cerca tuyo, hemos elaborado junto con nuestro hospital local, con la gente de salud mental, con sus profesionales, toda una ayuda que significa asistirte en aquellos momentos en que te sientas solo, que te sientas sola, que te sientas ansiedad, que te sientas tristeza, que te sientas angustia, que te está provocando toda esta enfermedad, esta pandemia que nos rodea y que de alguna manera a veces sin tener la enfermedad biológica que genera este virus, por ahí nos vamos enfermando el alma, el corazón, nos vamos enfermando la mente. Y es donde hoy el coronavirus más se ha propagado. En las ideas, en los pensamientos, en las sensaciones, en las emociones, eso hoy nos está afectando a todos. Nosotros hemos diseñado desde el hospital una herramienta donde tratamos que cada uno de ustedes pueda identificarse dentro de alguna de tres zonas básicas, como para poder saber en qué lugar está parado cada uno de ustedes, cómo está su mente. La zona de miedo básicamente es una zona frecuente donde la persona se angustia, se asusta, tiene temores, tiene ambivalencia, incertidumbre. Bueno, en esa zona, quien esté allí va a tener una herramienta accesoria, que es un formulario que podrá ser utilizado para que nosotros sepamos sus datos. Yo le agradecería que pongan la mayor cantidad de contactos posibles, teléfonos, mail. Y seguramente en algún momento nos vamos a poner en contacto con cada uno de ustedes para poder escucharlos, poder hacerle algún comentario, darle algún consejo. Y si alguien necesita algo más que eso, alguna medicación o algo. La zona de aprendizaje, que es la siguiente, es una zona donde el sujeto, el ciudadano, está generando un cambio. Todavía no lo ha completado, pero está generando un cambio. Y queremos asistirlo en eso. Por eso hay una serie de videos que son reforzamiento para que pueda maximizar ese cambio. Y la zona que nosotros llamamos de crecimiento es la de aquellas personas, aquellos que ya han hecho un cambio y que se encuentran en condiciones de sostenerse y de sostener a otros, que es lo que más nos interesa, que la persona que se localice y que se identifique dentro de este espacio nos ayude a todos, que con conciencia ciudadana y cívica se actúe como un agente multiplicador de salud, que tranquilice, que apoye a quienes están en zona de miedo. Siempre estamos hablando de la salud mental. Seguimos trabajando con distintas herramientas, sumando a todo lo que ya sabés que tenemos que hacer, el distanciamiento social, el usar el tapabocas, el lavarnos las manos, el generar, digamos, cuestiones sanitarias en nuestra ciudad. Pero también queremos ayudarte en estas cuestiones que a veces no se ven, pero se sienten profundamente. La intención es eso, actuar de manera promotora, promoviendo salud mental y previniendo la enfermedad mental, previniendo situaciones de crisis y de mayor angustia. Bueno, espero que les sirva y esa es la finalidad de esto, ver cómo podemos apoyar y ayudar desde nuestro campo a todos ustedes. Muchas gracias. Por eso agradezco infinitamente a los profesionales de nuestro querido hospital y a nuestro municipio, que juntos a la par, sabemos que esta es una ayuda que te puede ser de muchísimo y de muchísimo valor. Abrazo nuevo.